De enero a la fecha se han registrado más de 3.500 casos probables de dengue en Acapulco. Con la llegada de la época de lluvias, el musco transmisor de esta enfermedad tiene mayores lugares para reproducirse. De ahí la importancia de tener nuestra casa libre de cacharros. El jefe de la jurisdicción sanitaria 07 de Acapulco, Martín Muñoz Chávez, dijo que no pueden bajar la guardia y continúan con acciones preventivas. En las colonias Emiliano Zapata y Renacimiento, realizarán una jornada de limpieza y retiro de cacharros. La visita casa a casa, el control al barrio, fuimos a visitar casas y se atendió con la batización, con la plática educativa de la familia. Se descacharrizó, sacamos aproximadamente 30 toneladas de Renacimiento y Zapata. En la semana epidemiológica 25 se registran entre 9 y 11 casos probables de dengue. Pide el apoyo de la población para mantener sus hogares libres de espacios donde se pueda reproducir el musco transmisor del dengue. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.